Hola, apasionados de la historia. Hoy nos sumergimos en la historia de José Miguel Gómez, el segundo presidente de la República de Cuba. Descubramos su mandato, sus logros y el impacto duradero que dejó en la historia cubana. José Miguel Gómez fue elegido en 1909, asumiendo el mando de una Cuba que aún sentía las secuelas de su lucha por la independencia y la intervención estadounidense. Su presidencia duró hasta 1913, marcando una era significativa en la formación de la Cuba moderna. Ahora, destaquemos tres grandes aportes positivos que el presidente Gómez hizo durante su mandato. Primero, se le conoció por sus esfuerzos en mejorar la infraestructura de Cuba. Esto incluyó la expansión de la red de carreteras, lo que impulsó significativamente la economía y la conectividad de la isla. En segundo lugar, Gómez fue fundamental en la promoción de la agricultura, que era la columna vertebral de la economía cubana en ese momento. Sus políticas apoyaron a la industria azucarera, allanando el camino para que se convirtiera en una de las principales exportaciones nacionales. Por último, su presidencia se destaca por su relativa estabilidad política. Tras años de agitación, su administración trajo un periodo de calma que permitió el crecimiento económico y una gobernanza más consistente. Sin embargo, es crucial reconocer también las críticas que enfrentó Gómez. Su administración se vio empañada por acusaciones de corrupción y favoritismo, lo que algunos historiadores creen que podría haber obstaculizado el progreso de Cuba a largo plazo. En conclusión, la presidencia de José Miguel Gómez fue una mezcla de logros significativos y desafíos notables. Su legado en la historia cubana es un testimonio de las complejidades de la gobernanza, especialmente en una nación joven. ¿Qué opinas de sus contribuciones? ¿Crees que lo positivo supera a lo negativo? Si este viaje a la historia cubana te ha parecido intrigante, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para obtener más contenido interesante. Hasta la próxima. Sigue explorando el pasado para comprender el presente.